I look quite big Yeah, 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 yeah Quiero que sepas que siempre estuve pa' ti Lo malo es que tú nunca estuviste pa' mí ¿Por qué me dejaste? Y ahora no hay nada que pueda hacer ¿Por qué tú no valoraste? Te di todo y no aprovechaste Ahora yo no doy segundo chance Y del corazón voy a sacarte Y de mi mente te voy a borrar Toda tu imagen no la voy a recordar Y de mi mente te voy a borrar Baby, yo no sé lo que pasó ¿Por qué lo nuestro no funcionó? No digas que la culpa la tengo yo Si todo el mundo sabe que usted me falló Sé que me vas a llorar Sé que vas a recordar Todos los momentos que yo te daba Yo sé que lo vas a extrañar Tú no puedes decir que no eras feliz Si bien sabes que daba todo por ti No quisiera volver a estar contigo Yo quisiera mejor nunca haberte conocido Toda la gente tenía razón El culpable fui yo que nunca escuchó Ya pasó todo lo que un día sentí Contigo no vuelvo a repetir No quiero que vuelvas donde mí Ahora pa'l carajo tú te puedes ir Porque tú no valoraste Te di todo y no aprovechaste Ahora yo no doy segundo chance Y del corazón voy a sacarte Y de mi mente te voy a borrar Toda tu imagen no la voy a recordar Y de mi mente te voy a borrar Toda historia tiene un final Y el nuestro acaba de llegar Baby, ya no hay marcha atrás Hagan lo que hagas, nada va a cambiar Nunca pensé que tú me ibas a fallar Nunca imaginé que esto me iba a pasar Tú sabías, me tenías que avisar Que era un juego para yo también jugar No quisiera volver a estar contigo Yo quisiera mejor nunca haberte conocido Toda la gente tenía razón El culpable fui yo que nunca escuchó Quiero que sepas que siempre estuve pa' ti Lo malo es que tú nunca estuviste pa' mí ¿Por qué me dejaste? Y ahora no hay nada que pueda hacer Porque tú no valoraste Te di todo y no aprovechaste Ahora yo no doy segundo chance Y del corazón voy a sacarte Y de mi mente te voy a borrar Toda tu imagen no la voy a recordar Y de mi mente te voy a borrar Yo no pensé que iba a pasar Pero tuviste que fallar Si todo era un juego tenías que avisar Para yo también saber y jugar De Ives Flow El de mucho flow Mucho flow Una más pa' tu colección Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video